A mí no me asustan tipos lenguas largas, que sólo me sumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me cerra acá. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me cerra acá. Y aunque esté perdido no me cerra acá. Malvado preparado, homito nunca me rajo, si me tumban me levanto, chingazos mi trabajo. Viene del ferroz, con sangre de campeón, sangre de Azteca que te baja del avión. Win or lose, I'm leaving with my honor. With a bruise, I'm a boxer and a brother. If you choose, gonna wake up the monster. Sign the damn waiver and there's gonna be a slaughter. Keep bumping your gums, keep moving your tongue. I'mma bust you up until you've had enough. Perro que ladra, sabes que no muerde. I start in mi espalda and I'm fighting for my city. A mí no me asusta ningún pinche cabrón. Soy de los vatos que se le van más chingón. Listo pa' la guerra, rezo a Jesús y mi jefita me prende una vela. Porque aunque esté perdido no me cerra acá. Yo soy, yo soy, yo soy de los hombres que no ven de nada. Y aunque esté perdido no me cerra acá. Nada, nada. Y aunque esté perdido no me cerra acá. Esto es pa' mi gente, esto es pa' mi raza. El guerrillero, guerrero que no se atrasa. Y no le pongo ese pedo que a mí me enflaca. Y en donde estoy y a donde voy tiro mi placa. Mi perro ataca, mira placa, placa. I'm low bro que mi troja casi arrastra. Palabra de alta, profesión sin falta. El JGP, KVT tirando chancla. Trago refuego, puedo, subvengo y lo reluevo. Gloria al Señor, mi familia y mi dinero. Y con dinero y sin dinero hago lo que quiero. Me desespero, pero mira como les pego. So a tu lado y subele a mi radio. Que el movimiento me sigue alimentando. Vengo a ganar, ese es mi altar. Y Dios testigo sabe no me cerrajar. Yo soy, yo, yo soy, yo, yo soy de los hombres que no dicen nada. Y aunque esté perdido, no me cerra acá. Nada, nada. Y aunque esté perdido, no me cerra acá. Yo soy un beast en el ring. Yo vine de los mejores. Feel the jab sting, put the skills to the test. No headbutts. Keep your gloves up. Don't hit me in my nuts. Train with my camp, I don't rely on luck. Three minutes at a time. Gotta let them fly. Left and the right to the chin and the eye. Vengo de lo bueno. Mi estilo es veneno. Chingazos como trueno se le han puesto like a leño. Yo no temo nada. Guantes a la cara. Representando Vargas y esa es la palabra. Work the damn ring. Move your damn feet. It's a technical sport. Gotta stick the strategy. Push it to the limit. Warrior race with the Jaguar spirit. Win or lose the battle to the finish. I'm in it to win it, porque no me cerra acá. Yo, yo, yo soy, yo, yo soy, yo, yo soy de los hombres que no dicen nada. Y aunque esté perdido, no me cerra acá. Y aunque esté perdido, no me cerra acá. I know what type of man I am. You have to kill me. I'm never gonna quit. That's why no me cerra acá, you already know whose jam it is. It's mine. There's no bitch in me.